Música Por favor los campeones de las categorías acercarse al podio Categoría infantil Marc Pilar, Marc Piosas, Eloy Artigas, a la caballería, nos preparamos Música 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 Marcando tiempo. Otra mano, otra mano. Fawal Cargara, toma el mensaje. Alex, rodilla en el culo y hacer cambio de solapa. Adelante, rodilla en el culo y hacer cambio de solapa. Adelante, rodilla en el culo. 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 Eso, eso, eso. ¡Eso! A la gente que la coloca, a los ánimos que pelean al principio, que ahora ya saben, a la que salga de aquí, a la que nos caña.